Viajamos en el tiempo a la época de los 50's. En esta ocasión, la serie de televisión Mad Men fue la fuente de inspiración de esta edición de RSVP. Fue así como reunimos a 11 de los publicistas más destacados de nuestro país. Te invitamos a que conozcas el behind the scenes de esta sesión. Gracias por ver el video. 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 There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far. Overland and sea, a little shy and sad of eye, but very wise.